¡Ay! ¡Qué amor, qué amor! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Chapa! ¡Me cuerno! ¡Me cuerno! ¡No me desnude! ¡Oye, la chiqueta! ¡No me desnude, tío! Oye, la chiquita me quieres quitar. Y el reloj también. ¿Eh? El reloj también. ¿También la chiquita? ¡Ay! ¡Ay, qué tonto! ¿Se acuesta? ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué guapa! ¡Ay, me le como, por favor! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿El pasto? ¿Te estás arrastrando? ¿Qué? 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 No, tío. ¿Te vienes conmigo a casa? ¿Eh? ¿Qué vienes? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa?